Hola amigos, bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado a la actualidad del deporte nacional e internacional presentado ahora también aquí en Canal E por Yerba Mate Carayá, el arrasador de este programa creado y presentado por quien les habla José María Troche en diversos pasajes de este día Hablemos del fútbol nuestro de cada día Se redujeron el 99% menos de posibilidades tiene Cerro Porteño de ser campeón ahora después de la derrota de ayer ante Esportivo Luqueño por 2 a 0 con goles de Rodrigo Rojas y Lautaro Comas Libertad por su parte tiene el 99% de posibilidades de ser campeón con su triunfo 2 a 0 frente a General Caballero con goles de Darío Lescano y Iván Franco Los resultados de la fecha Tacuarí 2 Nacional 5 goleada de los tricolores deportivos Trinidense cayó en su cancha ante Guararí por 1 a 0 2 de Mayo y Olimpia empataron 1 a 1 en Pedro Juan Caballero Miguel Barreto abrió para los del norte e igualó Derlis González de penal cuando no y la fecha concluirá hoy con Sol de América Meliano Derlis Benítez y Carlos Paul Benítez serán los árbitros y a falta de este juego los 5 primeros puestos del campeonato son Libertad 45, Cerro 42, Olimpia 36, Luqueño 35 y 2 de Mayo 31 el campeonato concluirá entre mañana y el jueves con estos encuentros el martes mañana Guaraní 2 de Mayo, el miércoles Luqueño Trinidense, Olimpia Libertad y Nacional Cerro Porteño el jueves Esportivo Ameriano Tacuarí y General Caballero Sol de América en la intermedia el viernes comenzó la décima fecha del campeonato de intermedia y sigue como 2 punteros Deportivo Recoleta le ganó 4 a 0 a su rival del momento Martín Ledesma los otros resultados independientes 2 Fernando de la Mora 0 Santarí 1 3 de Febrero 0 Cara pegó a 4 a 1 goleó a Encarnación Tembetarí cayó 2 a 0 ante Guaireña en la cancha de Tembetarí y ayer domingo Deportivo Recoleta 4 Martín Ledesma 0 12 de Junio y Pastoreo empataron 2 a 2 hoy se completa la fecha con resistencia San Lorenzo y Rubio Ñu colegiales a falta de estos partidos la tabla de posiciones indica Recoleta 28, Cara pegó a 22 Tembetarí 18, San Lorenzo 16 y Encarnación también con 16 puntos y recordemos que el sábado paseo en un partido extraordinario Real Madrid volvió a ganar la Copa de Campeones de Europa por décimo quinta vez en la historia de este torneo Bueno, seguimos con nuestros pantallazos deportivos aquí en Canal E Cuando hablamos de fútbol hay muchas cosas de qué hablar y de discutir ni qué decir Pero si hablamos de yerba mate, nada, nada, nada Yerba mate, cara ya, es la mejor yerba paraguaya Convenzanse, para mate, tereré y un riquísimo cocido Yerba mate, cara ya, pedidos al 0992 40 44 33 Seguimos con más pantallazos Si bien la mayoría de los emparejijamientos de la etapa de playoff de la Copa Sudamericana entre los terceros de la Copa Libertadores y los segundos de esa Copa ya están previstos, no se ha podido confeccionar totalmente el ficture por cuanto faltan aún algunos partidos que involucran a equipos del Estado brasileño de Río Grande do Sul que fueron suspendidos a causa de las inundaciones Pero se sabe por ejemplo que Cerro Porteño medirá a Atlético Paranaense luego de la Copa América 2024 en partidos de ida y vuelta El ciclón de Manolo Jiménez buscará el boleto a los octavos de final El primer juego será en la nueva olla de Asunción entre el 16 y el 17 de julio mientras que el segundo en la arena de la Baixada de Curitiba entre el 23 y 25 del mismo mes A propósito, hoy la Conmebol sorteará los octavos de final de las dos Copas que organiza anualmente Será este lunes a las 12 en la sede de la Confederación Sudamericana en Lucca dentro de un ratito Esportivo Ameliano es el único paraguayo entre los 16 mejores de cada uno de los dos certámenes mientras que Cerro Porteño Libertad deben superar los playoff para ingresar a los octavos de final de la Copa Hay que destacar que los ocho equipos que se clasificaron para jugar los dos torneos Cuatro por cada lado Solo Esportivo Ameliano logró avanzar a los octavos de final de manera directa ya que los demás quedaron por el camino mientras que, repito, Cerro Porteño y Libertad descendieron a la Copa Sudamericana Reiteramos que los juegos del repechaje están predeterminados pero mientras no se regularicen todos los encuentros suspendidos no podrá hacerse el fiturre definitivo Ya obstante, no obstante, repito Cerro Porteño va a jugar con la Trede Coparanaense y Bragantino de Brasil con Barcelona de Ecuador Les invito a una nueva pausa porque cuando decimos que Hierba Carayac tiene sabor a monte decimos la verdad y es exquisita Ya volvemos La intensa jornada de estos días se dio enriquecida también con los encuentros correspondientes a las divisiones menores de los campeonatos de la Asociación Paraguaya de Fútbol Se jugaron los partidos correspondientes al campeonato de la primera B cuya novena fecha se puso en marcha el viernes y dejaron estos resultados Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar perdió 1 a 0 frente al 12 de octubre de Itagua Atlántida y River Plate empataron 0 a 0 Cristóbal Colón de Ñembe derrotó 1 a 0 a Presidente Hayes Olimpia de Ita 1 a Benjamín Acebal 0 Esportivo Limpeño 2 General Díaz 1 Espor Colombia 1 a 3 de febrero 0 24 de septiembre en Casa cayó 3 a 2 frente al Deportivo Capiatá 29 de septiembre empató 0 a 0 con 3 de noviembre Y el Silvio Petirossi le ganó 2 a 0 al 12 de octubre de Santo Domingo Capiatá es el líder del torneo Le sigue River con 22 puntos, perdón Le sigue River con 18 por Colombia con 16 3 de febrero y 3 de noviembre tienen 15 Y en la primera C los resultados registrados Entre el sábado y el domingo Señalan que Oriental le ganó 1 a 0 a Pilcomayo Capitán Figari empató 1 a 1 con Sport Colonial Humaitá 0 a 0 con Deportivo Pinoza 1 de mayo venció 2 a 0 a Atlético Juventud Y General Caballero de Ceballos Cue 2 a 1 a Valois Rivarola Hoy completan la fecha Fulgencio Lleros y Esportivo Iteño Pedro Ramírez fue el autor del único gol En los primeros 5 puestos General Caballero de Ceballos Cue 12 y Iteño 10 Humaitá y 1 de marzo 8 Valois Rivarola y Juventud 7 Y en el Roland Garros en estos momentos Se juega el segundo set El primer set, perdón Entre Novak Djokovic El número 1 del mundo Y Francisco Cerúndulo de Argentina Está a punto de terminar Este primer set que va ganando El Serbio Por 3 puntos Con 3 games contra 1 El Serbio